Juan Pantoja de la Cruz, Margarita de Austria. En este retrato, pareja de otro de Felipe III del mismo autor, que también se conserva en el Prado, Pantoja de la Cruz sigue fielmente los modelos de su maestro Coello, intensificando el distanciamiento y la sofisticación del arquetipo característico de la dinastía de los Austrias. El artista aprovecha la moda de la época más rica y luminosa que la del reinado de Felipe II para demorarse en la suntuosidad de los tejidos que describe con detalle y en la riqueza de las joyas. Quizá por ello los retratos femeninos, y en concreto este de la reina Margarita, se encuentren entre lo mejor de su arte, consiguiendo transmitir el concepto de majestad a través de una figura de gran solemnidad y rasgos casi abstractos. La silueta triangular responde a la moda geométrica de la época y lleva en el pecho una de las más importantes alhajas dinásticas, el llamado Joyel Rico, formado por un gran diamante acerado del que pende la perla peregrina. Margarita de Austria, casada con Felipe III en 1599, dio a luz ocho hijos, entre los que estaría el futuro rey Felipe IV. Gracias por ver el video.